Música Bueno, ¿qué te pareció el show? Me encantó Vení para mí Es hermoso, está muy flaquito No, está regia A vos Bárbaro ¿La mejor canción? Todas, todas Obvio Señora, ¿qué le pareció el show? Hermoso, la verdad que con mi hija Lo disfrutamos, muchas gracias Divino, divino Hizo mucho cambio de vestuario Está muy lindo, ¿no? Sí, mucho cambio de vestuario Está mejor Que nunca se enamoró A medio vivir A medio vivir Hermoso Venga Córdoba, venga Rigo Sube la adrenalina Ricky Martin se presentó en Córdoba Con un show que enamoró A una multitud que lo fue a ver El puertorriqueño, carismático como siempre Deleitó a las cordobesas Con un amplio repertorio Que incluyó a medio vivir La mordidita Entre otras de sus canciones Señor, ¿qué le pareció el show? Excelente, como siempre Es muy bueno Sí, muy bueno Hermoso el show Sí, muy bueno ¿Vino a acompañar a la señora? ¿Eh? ¿Vino a acompañar a su esposa? La lejísima La lejísima La lejísima ¿Vos? ¿Qué te parece? Divino Divino, ¿no? Divino Es un amor Bárbaro Bárbaro Yo fui la primera vez que vengo a verlo Y la verdad me encantó ¿Te enamoro? Me enamoro Vine a acompañarla a mi nieta y a mi hija Somos tres generaciones Bárbaro Muy lindo Hermoso ¿Vino con cartel y todo, señora? Sí, sí Estuve en Calafate viéndolo hace dos semanas Y ahora en Córdoba Qué show, ¿no? Espectacular La verdad que excelente ¿La mejor canción? La mordidita ¿La mordidita? ¿Un poquito de la mordidita? No ¿Se anima? ¿Las chicas? La mordidita ¡La mordidita! ¿Vino con su hija? Sí, con mi hija y mi hermana Félix ¿Yo y yo? Nos encantó Sí Muy lindo show Muy Está hermoso Volvemos ¡Volvemos! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! ¡A a 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 ¡Suscríbete al canal!